Hola, soy el suspiro Suspiro Norteño Esta canción está dedicada para la niña más linda Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revienta y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Tu alma gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Haz de perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona No revienta como pompas de jabón Energy Y que se oiga bonito Viene el que norteña Sufiro, suspiro norteño Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos se compren Se ama y se olvidan del rencor La noche empieza a mutigarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelvo en la cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se remienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte yo ofendido Alma gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Haz de perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Nos revienta Como pompas de jabón Música Música ¡Gracias!